Tras una intensa campaña, el presidente electo Nayib Bukele sostendrá una reunión con los dirigentes del Partido Arena. Ambos consideran que es urgente sentarse a dialogar. Encuentro que podría ocurrir la próxima semana. Va a ser el primer acercamiento que tengamos, donde esperamos ir construyendo alguna agenda, que lo que todos creo que todos los salvadoreños esperamos es que podamos tener una agenda conjunta como salvadoreños para sacar adelante el país. Aunque según el secretario de Comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, no sería primera reunión entre la oposición y el gobierno entrante. Pero Mauricio Interiano dice que fue un encuentro con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Cuando ellos mismos filtraron la reunión, el presidente del gobierno no tuvo otra alternativa que decir públicamente que lo invitaba a una reunión, pero la reunión ya se había dado, la primera reunión ya se había dado. Hubo una reunión el viernes pasado en la cual fue con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales nos quisieron compartir algunas de las conclusiones de un estudio, un análisis que han hecho ellos, sobre el tema de cómo apoyar el municipalismo en el país. Y nos pidieron que estuviéramos ambos, que estuvo el presidente electo y me pidieron como presidente del principal partido. Incluso Lorenzana dice que ya existe un acuerdo previo entre Arena y Bukele, de detener la reforma que busca incrementar un 2% al FUDES, señalamientos que Interiano desmiente. O sea, ahí se comprometió el presidente del CODENA a no aprobar, a no aprobar, al menos en esta plenaria, el 2% del FUDES. Ahí es donde vienen ya los chambres y el morbo. Al final, lo que sí, obviamente fue una reunión donde compartimos, pero la primera reunión que vamos a tener ya para ver temas de agenda y punto de agenda va a ser la próxima semana. También hubo reacciones sobre la política exterior que pretende impulsar Bukele, en relación a Nicaragua y Venezuela. Por lo menos va dando unas señales de hacia dónde va a manejar, por lo menos, la política exterior y cuáles van a ser sus prioridades. Creo que las señales que ha dado han sido positivas, esperemos que eso se mantenga. Cuando yo empiezo a acomodar mi discurso a lo que dicen otros sobre China, es lógico que ya voy caminando por un sendero. O sea, cuando uno empieza a dar los primeros pasos, les regalan una andadera. Y yo creo que ya le regalaron una andadera. ¿Le regaló secretario? No, eso... ¿Qué país? Google usted. Arena afirma que el próximo encuentro debe ser bilateral, solamente entre ellos con el gobierno entrante y posteriormente con los otros partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.